Miren amigos, más vans para dama 36.5 Modelito Ha entrado nueva variedad en la feria, sigo amigos Mi buen servadito Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? El día de hoy nos encontramos en la feria de Cenepa Como ya saben, son todos los días viernes Antes de comenzar con este pequeño recorrido No olviden de seguirme en las redes sociales YouTube, en Instagram, en Facebook Para que estén al día con las informaciones Bueno, como ya estamos por finalizar la semana Ha entrado nueva variedad el día de ayer Entonces, el día de hoy ya están a la venta las zapatillas Entonces, vamos a ver qué zapatillas podemos encontrar el día de hoy viernes Y podemos comprarlos, ¿no? Tengan en cuenta que todas las zapatillas que voy encontrando Lo voy subiendo a mi Instagram, en las historias Y ahí uno lo puede adquirir Las personas que deseen mi servicio pueden comunicarse a mi número Que lo voy a dejar en la caja de descripción O pueden llamarme también al WhatsApp Cualquier consulta al inbox Entonces vamos a continuar con este pequeño recorrido Las zapatillas más nuevas Parada ¿Qué precio tiene que hacer estas Nike? Entonces son ¿Cuánto está? Está más nueva La bonita Cuarenta Salomón ¿El Salomón qué será? 120 120 ¿Te daño lo brazo? Cultural ¿ allegRadio? Sí 순간 Lo sip La mierda que pasa que no están de arma Quale Poco ¿Qué precio tiene esta Pureazzi que hará? ¿El 39 comercial, unas new wallah, unas brooks, tenemos estas new wallah de acá, este es original, es de 40 mil y medio, esta a que precio va a ser, 92, ya lo escucharon, unas brooks, 38, bien conservadas estas marcas americanas, muy cómodas, amigas, ay aquí tenemos unas adidas por acá, estoy a 38, buenos pares, así es, 39, bueno continuamos con la búsqueda amigos, miren amigos, unas vans para dama, 36.5 modelito, ha entrado nueva variedad en la feria, sí amigos, bien conservadito, es 130, esta es new wallah, 615, esta muy bonita, esta es new wallah, aquí tenemos unas adidas también, tengo 37.5, esto es nike para dama, ¿qué precio tiene casera? ¿qué precio tiene casera? padama, o el sol no se logra visualizar bien, pero es 39, bien conservada, un poco gastada la suela, 120 sol, más fans, buenos pares, un día está ya 40, 130 creo, estos han llegado hoy día, buenos pares amigos, bueno sigamos buscando, bueno ahora de ver las zapatillas originales de segundo uso, les quiero comentar que el precio va dependiendo del estado de la zapatilla, hay zapatillas nuevas que están 170, 180, 200 soles, zapatillas de segundo uso que por la marca y el estado están un poco más caro, pero bueno, esta gigorda, esta gigorda, esta gigorda, esta gigorda, esta gigorda, ¿qué precio tiene casera? esa, esa lleva de 20, no sé, borrónito, y esta giorda no, no sé, 170 giorda, 170 soles, 1,270 soles, 1,270 soles, 1,270 soles, 1,270 soles, 1,270 soles, 1,270 soles, 2,270 soles, 1,270 soles, 1,270 soles, sis, guarda el templesero, aumenta la maquina muy grande un pedazón 2,260 soles y 2,260 soles, 2,370 soles, lee el Zhou J pegarla en 42 soles, G Gutman and Engelmo, Wilhelm, 45 y medio creo que es ¿no? si ¿y hasta que precio casero? hasta 2.30 llevas 2.50 llevas 2.30 llevas 2.30 llevas 2.30 llevas acá tenemos esta champion esto es champion 0.43 2.30 llevas 2.30 llevas 2.30 llevas 260 amigos, bien bonito el modelo, 260, también tiene cross para niños, mucha más variedad, bien tenemos el talle jordan también por acá, el talle jordan greens, talla 37.5, ¿cuánto está esta casera? ¿Esa? El tallito. Esto está muy claro. Si no está echando aquí. ¿Los sacamos? ¿Los sacamos? ¿Qué está eso? El dos. ¿Hay 42, Karibin? No, Kairi. ¿Estás Kairi? 44. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Yo le pedí 50, morero. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Cierre. 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 Esto es el que estábamos, la cámara. ¿Cuánto estábamos? ¿Cuánto estábamos? ¿Qué precio tiene que hacer esto? Esa está en 210. ¿Esta estábamos? 200. 200. 200. Blanco no tiene lo que hacer ahora. Veroneo, 30. Este casero, ¿qué precio? está vio está que presionó Está bonito.